¿Qué tal? Mariano Equipo, ¿cómo están? Buenas tardes. Gracias por atendernos. Con varios temas, porque hace poco la habíamos visto volver un poco a la escena pública con un pronunciamiento muy severo respecto del actual jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires luego de que hiciera una suerte de campaña publicitaria jactándose de la limpieza en la Ciudad de Buenos Aires, limpieza que se efectuaba en aquel momento, o por lo menos se promocionaba, sobre personas que estaban en situación de calle. Hoy pensaba, mientras planificábamos la entrevista y esta charla, Miliore, si están disociados este episodio del que fue protagonista Jorge Macri y el que estamos viendo por estos días con un Estado Nacional mostrando un desdén muy marcado y acumulando comida que eventualmente se va a echar a perder sin entregarla a las personas que lo necesitan. Para usted, ¿estos son episodios aislados? ¿Uno podría establecer algún hilo entre ellos? No, Mariano, para mí lo más importante es poder encontrar una política social que tenga muy impuesto en acompañar a las personas que están en situación de vulnerabilidad extrema para que puedan salir adelante. Dejar de tener una política que sea asistencial solamente y esté pensada en esa clave y pase a ser un complemento más dentro de un plan posible de desarrollo. Eso es en lo que creo, eso es en lo que trabajé y eso es en lo que hoy desde Fundar estoy tratando de aportar al debate público justamente cómo hacer para que dejemos de discutir si necesitamos o no una política social porque sí la necesitamos en un país como Argentina con los niveles de pobreza que tiene y el contexto de crisis económica que estamos atravesando. Lo que sí creo que vale la pena poner en discusión es cómo se ejecuta eso y cómo hacemos de una vez por todas para tener una mejor política. Entonces toda mi intervención tiene que ver con aportar en esa dirección. Ahora, Migliore, podemos discutir y seguramente hasta encontrar un punto de acuerdo en esta idea de que la política social no puede quedar en el mero asistencialismo sino que sería muy importante que diera un paso más allá, que se buscara y se propendiera centralmente a la integración de las personas más desfavorecidas en estos momentos. Pero me da la impresión que en esta gestión de Javier Milei se dieron tantos pasos atrás que ya no estamos ni siquiera en la discusión de asistencialismo, sí asistencialismo o no, o más asistencialismo o menos asistencialismo, porque directamente acá lo que se está dejando es pudrir la comida, no se están asistiendo a personas que están en situación de riesgo muy concreto, las catástrofes que según el gobierno debían atenderse con alguno de estos insumos alimentarios tampoco se han atendido. No sé qué mirada tiene usted sobre la política social del gobierno de Javier Milei concretamente. Yo creo que lo más, si se quiere, preocupante de la propuesta de política social que tiene el gobierno es que no tiene una alternativa superadora. Porque como vos bien decías, podemos discutir, y es válido discutir, por ejemplo en el caso alimentario que es el que vos traías, cuál es la mejor manera de que el Estado Nacional acompañe a las personas. Si es vía transferencia directa, aumentando programas como la UAC o la tarjeta alimentar, que es algo que se hizo pero en el contexto de hoy creo que no es suficiente, o si es comprando alimentos secos de manera centralizada y repartiéndolos, que yo creo que no es una mala alternativa, hay que poner en crisis eso, lo que creo que no se puede hacer de ninguna manera es cortar la asistencia sin una solución alternativa. De nuevo, si no es viable discutir cómo es importante dejar de sostener programas que no venían teniendo los mejores resultados, definitivamente sí. Esto es igual a romper todo lo que hay sin alternativa, no. Y creo que eso es un poco lo que está pasando. Entonces me parece que la pregunta es más profunda, es para dónde se quiere ir con este tema y a dónde queremos ir. ¿Y para dónde cree que quiere ir Javier Milei con esta suerte de ausencia en la política social? Es que no, creo que justamente no están trayendo una propuesta clara de hacia dónde ir en esa dirección. Entonces, en mi opinión, en política alimentaria yo iría hacia un esquema de transferencia directa donde las personas puedan comer en su casa. Creo que el Estado Nacional tiene muchos mecanismos para poder incrementar la ayuda que hay. Como te decía, en los primeros meses de diciembre, los primeros meses del año hubo un incremento fuerte tanto de la UAH como de la tarjeta alimentar. Hoy, en el contexto en que estamos, creo que eso debería seguir aumentando para poder tener una mejor cobertura. Creo en, yo mucho, y lo expresé durante mis años en la función pública, en la política de integración socio-urbana. Hoy, justamente desde Fundar sacamos un documento en esa línea. A mí no me parece posible que en un país donde hay 5 millones de personas sin acceso a servicios básicos, se pueda pensar en desarrollo, se pueda pensar en un ejercicio de la libertad plena. Y bueno, creo que el gobierno ha tomado una decisión de no seguir apostando esa política, que es equivocada. Ahora bien, dicho todo esto, creo que sí que tenemos que hacer una reflexión y discutir sobre si la política social que se venía ejecutando era la mejor, era la que estaba teniendo mejores resultados. Yo creo que no. Entonces, hay algo de poner en crisis el modelo anterior que me parece positivo, al menos para tener la discusión. De nuevo, no sin asistencia concreta o una solución alternativa. Pero me parece que no es la no alternativa que hay ahora contra el modelo anterior. Me parece que hay una oportunidad en este contexto de reclamarle al gobierno que tenga una intervención fuerte, pero que tenga una intervención también más eficaz, más inteligente, que pueda llegar a las personas de mejor manera. Estamos hablando con María Migliore. Ella fue ministra de Desarrollo Humano de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Y sabe que me acuerdo cada tanto de la figura de Cachatore, ese intendente de la Ciudad de Buenos Aires que en épocas, creo que había sido del Mundial del 78, que se construían muros y básicamente lo que se intentaba para aquel Mundial era tapar las villas para que los turistas no la vieran. Y la verdad que yo veo que hay una impronta similar, por lo menos que se intenta, o se cree que no prestandole atención a las situaciones de crisis social, de alguna manera se van a resolver. ¿Cómo cree usted, desde su experiencia en esta materia, Migliore, que se terminan tramitando las crisis sociales en una instancia como esta donde no se les presta demasiada atención? ¿Cuál es el desenlace previsible? Yo creo que el desenlace previsible es un aumento de lo que es la pobreza estructural y un deterioro de las condiciones de vida. No sé cómo es el desenlace, si tu pregunta va a lo que es en términos institucionales. Yo lo que estoy viendo, que no es solamente de estos meses, es de fines del año pasado también, pero es un desenlace silencioso de problemáticas muy profundas, como por ejemplo el aumento del consumo. El aumento del consumo en jóvenes, digo, consumen cada vez más chicos. Consumo de drogas. ¿Cómo? Consumo de drogas. Consumo de drogas, sí, consumo problemático. No puedo ver bien la aclaración. Entonces, me parece que en un contexto así de recesión económica, de falta alternativa, de aumento de ese tipo de problemáticas, que un aumento de la problemática de consumo lleva muchísimas veces a un aumento de la violencia. Entonces, esos problemas en los que se habla poco, después cuesta mucho poder solucionarlos. Es mucho más fácil trabajar en la prevención que trabajar después en una política de recuperación. Por eso a mí me parece, la verdad que es bastante peligroso poner en crisis toda la asistencia social. Una cosa, de nuevo, es auditar fondos públicos y pedir transparencia en la ejecución, que me parece definitivamente importantísimo poder hacerlo. Otra cosa es decir que todas las organizaciones comunitarias del país trabajan mal, porque eso no es así. Entonces, ante eso, la pregunta de quién va a ocupar es el lugar de prevención, esos lugares de contención en los barrios más postergados. Bueno, si eso se rompe, ese lugar no queda vacío. Ese lugar lo ocupa el narco. Y eso se está viendo hoy. A mí me parece importante que tengamos conciencia de eso, porque muchas veces también la pregunta gira en torno a cómo va a explotar en términos institucionales. Acá hay ya muchos argentinos para los que esto ya explotó, que están en situaciones realmente difíciles, que empieza a haber una desesperanza, un creer que no vale la pena, y bueno, eso es preocupante. Justo, Miguel Iore, ¿qué tal? Fernando Sibaira, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes. Mi pregunta iba a ir para ese lado, porque bueno, está claro que el gobierno puso entre sus enemigos a las organizaciones sociales haciendo una denuncia así como general de corrupción, como que había corrupción en toda la distribución de ayuda social, comedores que no existían, etcétera, etcétera, a través de los medios más cercanos, están todo el día difundiendo este tipo de cosas. Y te quería preguntar a vos tu experiencia como ministra en la ciudad y el trabajo cotidiano con las organizaciones sociales, si era esto lo que vos te había tocado experimentar. Mirá, creo que la pregunta, hay una pregunta anterior y es, ¿cuál es el rol que tienen que cumplir las organizaciones sociales? Como te decía, primero creo que organizaciones sociales hay de muchísimo tipo y en todo el país, la gran mayoría son organizaciones chicas, territoriales, que la mayoría muchas veces no tienen ni siquiera representación política, que llevan adelante tareas de prevención, tareas comunitarias, abren estos llamados comedores, pero que en la mayoría de los lugares cumplen funciones más amplias, ¿no?, que solamente es dar un plato de comida. Entonces, mi valoración sobre todo ese tipo de trabajo es muy positiva. Ahora, creo que programas como, por ejemplo, el que hoy está en discusión, como el Potenciar Trabajo, hace mucho tiempo que tendrían que haber sido rediseñados. Creo que, por ejemplo, fue una de las cosas comunes en todos los candidatos presidenciales de las últimas elecciones. Era un programa que no estaba produciendo resultados, que cuando vos lo evaluás por los objetivos que tenía y no estaba funcionando de esa manera. Funcionaba más en la realidad como un complemento de ingresos, como un programa que mejora ni las habilidades de las personas para entrar al mundo del trabajo, ni para mejorar la productividad de esas unidades. Entonces, de nuevo, me parece que la evaluación es en función de cada uno de los objetivos particulares. Y que, de nuevo, por definición, siempre que hay fondos públicos hay que auxiliarlos, tienen que ejecutarse de manera transparente. Como que eso me parece que no hay discusión posible. Lo que no creo es, de nuevo, lo que decía en la pregunta anterior, que todas las organizaciones sociales comunitarias argentinas sean malas y trabajen malas. Y me parece que se entra en una discusión política que tiene un riesgo grande, que es romper todo el tejido existente. Y después lo otro que te quería preguntar, tiene que ver con la gente que vive en la calle, en la ciudad, que, bueno, es una población que está creciendo, se ve a simple vista. Bueno, Jorge Macri hizo un posteo, que me parece que luego se arrepintió, pidió disculpas, ¿no? Como gente que era un escombro, una basura, que después había sido quitada. Y te quería preguntar también, en tu experiencia, cómo, bueno, se ayuda a este tipo de gente y cuáles son las dificultades que hay para, bueno, para esto, ¿no?, para ayudar, si se cuentan con los recursos, ¿cómo es? Mira, en mi experiencia, trabajar con las personas que están en situación de calle hace una de las experiencias más desafiantes, creo que es el grupo, te diría, de extrema vulnerabilidad. Porque, obviamente, la problemática de calle aumenta a medida que hay un deterioro en la situación económica, pero no son la mayoría de los casos los que terminan en la calle de un día para el otro. Entonces, hay un deterioro que es progresivo de una persona que rompe, además, toda su red familiar, de amigos, de vinculación a instituciones, o sea, clubes, parroquias, se va como alejando de todo, se va deteriorando. Muchas veces hay, esto sí también, con el aumento del consumo, se está viendo cada vez más gente en calle con problemáticas de consumo o salud mental, de consumo de droga. Entonces, es un universo muy frágil, hay que trabajarlo con mucho respeto. Y desde ahí, empezar como ese camino que tenga, devuelvan a creer que tiene una segunda oportunidad. En mi experiencia también, ha sido muy importante el trabajo en red con organizaciones de la sociedad civil para poder generar ese vínculo de confianza con ellos. Y creo que es positivo que se avance en la segmentación de los centros de inclusión. Me parece que eso es importante poder hacerlo. Y esto me refiero, creo que ya vi en el caso, hablando en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, pero en otras publicaciones también, creo que ya vi algunos centros de inclusión orientados a poder recibir familias, otros para poder recibir a mujeres con chicos, otros para recibir a personas que tienen problemas de consumo. Son personas diferentes que necesitan acompañamiento. Entonces, me parece importante que se avance en esa dirección. Sobre ese punto, Miguel, le vamos a querer preguntar también por el informe de Fundar, pero me quiero detener en este aspecto que le consultaba a mi compañero, porque la verdad que quienes transitamos las calles de la Ciudad de Buenos Aires podemos verificar muy palpablemente que esta presencia y hay un crecimiento constante de población, de personas que eligen dormir a la intemperie. E incluso hacerlo en jornadas con temperaturas prácticamente cercanas al cero, como las que estuvimos viendo este fin de semana. Y quienes nos hemos acercado en algún momento a hablar con muchos de ellos, hay una respuesta que prácticamente los atraviesa a todos los que eligen vivir en las calles, que es, ya se acercaron, ya vinieron a decirme, no quiero ir a los paradores de la Ciudad de Buenos Aires, no nos tratan bien, nos golpean, recibimos violencia, nos roban las cosas, no podemos ir con nuestras familias. Les estoy diciendo, no de oídas, les estoy diciendo concretamente respuestas de muchas de las personas con las que hemos tenido posibilidades personalmente de charlar para preguntarles de qué manera podíamos ayudarlas. Y siempre, siempre, siempre me quedó la misma sensación que es el gobierno, los estamentos de gobierno y las distintas gestiones de la ciudad, entre las cuales cuento, por supuesto, la que usted tuvo ahí en el Ministerio de Desarrollo Humano de la Ciudad de Buenos Aires, siempre estuvieron pensando cómo se podían adaptar las personas que están en situación de calle a las estructuras que los gobiernos les ofrecen y no al revés. No de qué manera el gobierno tiene que hacer las inversiones necesarias y la acogida suficiente para que esas personas elijan no morirse, porque simplemente una persona que con escasos bienes, con poca ropa, sin siquiera un colchón, sin un abrigo, elige irse a dormir a una plaza en un día donde va a transcurrir toda la noche en temperaturas cercanas al cero, corre un riesgo muy concreto de morirse. Si uno asume que hay miles de personas que son potenciales suicidas en la Ciudad de Buenos Aires, podría ser una explicación, yo creo que esa explicación no me alcanza. Entonces, ¿por qué no ha habido un rediseño de las políticas para que esas personas elijan no morir e ir a lugares más acogedores en todo caso? Mira, en ese punto, a ver, no estoy tan de acuerdo con lo que sí. Yo creo que en los últimos años ha habido un intento de adaptarse justamente a las necesidades de cada una de estas personas. Seguramente, pero seguro que no fue suficiente y hay que seguir avanzando en esa dirección. Pero sí creo que hubo y uno de estos intentos va en esta línea de lo que les comentaba de poder segmentar mejor a la población y armar dispositivos para poder recibirlos. El año pasado se habilitó en la ciudad lo que se llamaba el dispositivo de primer acercamiento, un dispositivo que no te ofrecía dormir pero que estaba abierto a las 24 horas para que las personas pudieran, aunque sea, bañarse, cortarse pelo, comer algo a algún asistente social y ahí empezar el camino. Se tomó como base algo que se implementó en San Pablo, se está implementando en San Pablo donde hay una problemática que es mucho más alta que la de Argentina, donde son, digamos, espacios donde vos tenés containers como casas adaptadas que lo que hacen es tener ciertos espacios comunes como los lugares de recreación y comida pero habitaciones separadas justamente para que la gente no sintiera que, o sea, eliminar esa traba de como dormimos todos juntos hay violencia o demás. Entonces, se fueron probando distintos modelos que sin duda hay que profundizar. De nuevo, creo que el Estado tiene muchos desafíos para mejorar en esto y me hago cargo de cuando yo estuve a cargo de tomar estas decisiones, sí te pongo un punto más en perspectiva que es la problemática de consumo de drogas y de salud mental. Cuando una persona está atravesando una situación de consumo fuerte muchas veces elige, digo, si se puede usar la palabra elige porque a mí llega un momento que no está en pleno uso de sus facultades para poder elegir con verdadera libertad que es lo mejor para esa persona. Elige quizás quedarse en la calle para poder consumir o si un problema de salud mental entonces no es plenamente consciente de las decisiones que está tomando. Pero con esto no quiero justificar que el Estado no tenga que invertir más, que pueda tener mejores dispositivos. Por esto también se eligió poder trabajar en red con muchas organizaciones del tercer sector porque hay muchas organizaciones del tercer sector que por la especificidad de los voluntarios que tienen logran establecer mejores lazos de confianza que algunos trabajadores entonces me parecía que se podía potenciar mucho eso y me consta que se está avanzando en esa dirección hoy también en distintos lugares. Creo que hay intentos definitivamente hay que hacer mucho más pero no es tan lineal el problema eso es lo que quiero decir no es que hay otras problemáticas asociadas que complejizan y también es cómo tener más herramientas no sé si son solamente los dispositivos lo que hay que mejorar hay que poner en crisis la ley de salud mental es una ley que complejiza la intervención en algunos casos que son tan extremos como los que vos describís entonces cómo tener una ley de salud mental que proteja a las personas de abusos de institucionalización pero que a la vez le dé más herramientas al Estado a los trabajadores para poder intervenir bueno es un debate pendiente y como dices hay varios más. En la nueva gestión a cargo de Jorge Macri usted le consta que han continuado estos programas los han fortalecido han decrecido a nivel técnico sé que están haciendo un esfuerzo grande por poder continuar con esta línea de trabajo los equipos que vienen hace años trabajando en esto porque la verdad es que hay que reconocer también que la ciudad de Buenos Aires hace muchos años tiene un abordaje para personas que tienen situación de calle como te decía muy perspectible pero es de las jurisdicciones del país que más desarrollado lo tiene. Para finalizar Miguel Eure queríamos ir un poco brevemente a este informe de Fundar que nos parecía interesante ¿qué buscan desde esta fundación? ¿están tratando de ver cómo rediseñar el abordaje de lo que sucede de la integración en los barrios populares? Insisto a veces parece que estuviéramos hablando de algo que suena a ciencia ficción en el gobierno de Javier Milei pero entiendo que también se puede o están buscando ustedes alternativas para trabajar sobre estas áreas Justamente lo que nosotros queremos es primero posicionarnos sobre por qué esta política es importante un país con 5 millones de personas sin acceso a servicios básicos es muy difícil que pueda ser un país que crezca y que se desarrolle por supuesto que la dimensión del crecimiento económico es fundamental y sin eso nada va a suceder en el sentido de poder resolver las cuestiones estructurales de pobreza pero solo con eso no va a alcanzar con lo cual para nosotros es importante manifestar que se necesita una política de integración socio-urbana como hablábamos en los otros casos podemos discutir cuál es la mejor manera de implementarla y nosotros a profundar queremos plantear maneras concretas de mejorar lo pendiente pero de ninguna manera dejar de afirmar que es necesaria cosa que hoy está en discusión porque hoy en los hechos este programa está absolutamente desfinanciado entonces para nosotros es importante manifestar en la agenda pública las convicciones que tenemos y sobre todo poder construir evidencia y herramientas bien concretas para acercar propuestas Migliore un día de estos la invitamos si viene si quiere a charlar con nosotros de estos temas que la verdad que nos parecen siempre muy muy interesantes gracias por estos minutos con nosotros muchísimas gracias encantada de ir para allá un beso grande hasta luego María Migliore fue Ministra de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad de Buenos Aires en la gestión de Horacio Rodríguez Larreta en la actualidad dirige el área de integración socioproductiva en Fundar 18 horas 8 minutos seguimos haciendo palo y zanahoria hasta las 19 te querés comunicar con nosotros te pareció interesante la entrevista te gustó te enojaste te llamó la atención te dejó alguna pregunta lo que estamos charlando las columnas el disco que vamos a escuchar hoy podés comunicarte con nosotros obviamente hazlo al 112580 9360 112580 9360 y guárdatelo porque te sirve para toda la programación además pero también para acompañar palo y zanahoria AM 1070 hasta la próxima Gracias.